¡Suscríbete al canal! ¡Sólo debes escribir en los espacios! ¿Qué debo hacer? ¿Contratar a una niñera para que te cuide y te pegue los ritos? ¿Cuántas veces debo decírtelo? Si quieres dispararle no será gran problema. Deberías saber si hay una simple solicitud. Y si no eres capaz de hacerlo, entonces voy a contratar a otro. ¡No te lo repetiré! ¡Vuelve a tu escritorio, Rebeca! ¡Muy buen muchacho! ¿Qué le pasa? ¡Me porté bien! Vaya, vaya. ¿Por qué estás aquí? Es mi deber. Es el tercer burocrata este mes. Suficiente. Dile a Carl que le dispare. Está bloqueando el tráfico. ¿Su nombre? Jeffrey Arthur Bross de la Comisión de Comercio Interestatal. ¿Es en serio, oficial? ¿Qué dijiste? ¿La Comisión de Comercio? No dijo eso. Sí lo dijo. Sosten esto. Dile que no dispare. Reyes, ven aquí. Aguarda. Párate, era alguna locura. Hablaré con él. Voy a hacer unas preguntas. ¡No, no, lárgate! Oye, 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 oye. Tranquilo, tranquilo. Debe ser informado. Cálmate, hermano. Solo quiero hablar contigo. Mira, no traigo nada. Estoy desarmado, ¿de acuerdo? ¡Voy a matarme! Te creo, te creo. Quiero que me digas algo. Trabajas para la Comisión de Comercio, ¿no? No, me despidieron. Acaban de echarme. ¿En serio? Hicieron lo mismo conmigo. Compraron el edificio donde vivo porque quieren construir un estacionamiento para su... ¡Injusticia también! Tienes razón. Oye, la Comisión de Bienes Durables. ¿Qué cosa? ¿Tú puedes decirme qué es eso? Ya no trabajo ahí. Están en el segundo piso. Pero... ¿Sabes con quién podría hablar? Les estuve escribiendo, llamando, les envié mails, nadie me llama. Y siempre me dan largas. Me vuelve loco, amigo. ¡No! ¡Yo soy el loco! Me vieron dispararte, Jeffrey. Chiro, Vinches. ¿Estás loco? Tienes seguro puesto. Bueno, muchachos, creo que este arroz ya se coció. Vámonos, hay cosas que hacer. Vámonos, hay cosas que hacer. Vámonos, hay cosas que hacer. Asesinato en la Casa Blanca 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 Sector 5, asegurado La tormenta más devastadora que hayamos tenido en los últimos 24 años Amenaza con hacer estragos en todo el territorio nacional Sector 2, asegurado Sector 3, asegurado Todos los sectores asegurados Rehenes estadounidenses, día 182, un reportaje especial CNN recibió este terrible video donde se muestra a soldados estadounidenses capturados y bajo un encierro extremo ¿Ya viste? Oficiales del gobierno expresaron su disgusto después de ver estos videos Fuentes del Pentágono, que se hace una flota permanece en alerta en el océano de Japón en estos días Oficiales de la Fuerza Aérea reiteraron su declaración inicial Describiendo la misión de los soldados de la división especial ¿No te parece increíble? ¿Qué está esperando el presidente? Notificación de desalojo ¿Se vicia arrendatario? Ya que desde su punto de vista, aparentemente estaban espiando desde el espacio aéreo Diablos Debido al aumento del apoyo para una intervención militar El presidente pidió paciencia y aclaró que las negociaciones están llevándose a cabo Ay, entiendo, así que lo negocio es porque son 13 ¿Cuántos fueron a la guerra? ¿14? ¿Es eso? ¿Por qué siempre se habla de números? ¿Dos tragos al día? Es sano Si son tres... Eres un alcohólico El tercero Yo soy alcohólico conocido ¿Sí? Riggis Es Far Ajá Yo no estoy aquí, no me has visto ¿Capitán? Sí, claro que tengo saco y corbata ¿En el 1600? Agente, Harlan, Riggis, homicidios Detective Riggis, pase por favor Tomaré su arma Se la devolveré Pase por aquí Caballeros Caballeros No sé nada, oficial, no vi nada Ni escuché nada Siga derecho Siga derecho Qué elegante Siga por este pasillo a la izquierda Múltiples heridas arriba del torso y en la base del cuello Herida transversal de 5 a 8 centímetros La libidez y el rigor son progresivos en todo Jimmy Acércate y échale un vistazo 24, 25 años máximo Es un bebé ¿En qué nos hemos convertido? ¿Fue temprano? A las 11 ¿Nombre? Carla Town Llevará muerta 3, 4 horas ¿Y la primera familia? En Campo David Se fueron ayer por la tarde ¿Sabes cuál fue el arma homicida? Pues te aseguro que no fue una navaja ¿Ves la orilla mellada a lo largo de la herida? Tampoco fueron unas tijeras Debió ser algo más pequeño Disculpe, pero las fotos se quedan en la casa Son órdenes ¿De quién, Teper? ¿Alguien sabe qué hacía aquí tan tarde? No está autorizado ¿Quién lo invitó aquí, señor? Nosotros Él no está autorizado Es agente de homicidios Pues si no me equivoco, señor Spikings Lo que tenemos aquí es un homicidio Pero la jurisdicción Al caño con la jurisdicción Con todo respeto Yo estoy a cargo de la seguridad Con todo respeto Yo me encargo del presidente Y su seguridad nacional Una mujer asesinada en la Casa Blanca A 36 metros de donde duerme el presidente Es una cuestión de seguridad nacional Soy Elmer Jordan Harlan Regis, homicidios Señor, ¿sabe qué hacía ella aquí Trabajando tan tarde en viernes? Pues el gobierno no descansa Solo porque sea viernes Sí, entiendo ¿Cuántas personas estaban en la Casa Blanca? 31 31 Continúe, detective Gracias, señor Quisiera que evitaran usar dos palabras Si hacen declaraciones a los medios Se trata de mujer Y homicidio Dirán, toda la información Se les enviará en el momento apropiado No olviden momento apropiado Señor Spikings Una cosa más Voy a necesitar información sobre ella Que hacia aquí Se le dará lo importante Esto es Washington Y por desgracia ella es mía La mataron en mi casa No en un maldito calle La asesinaron en mi ciudad La asesinaron en mi casa No olvide eso Es todo suyo Solo estoy haciendo mi trabajo Supongo que debo conseguir La información de la televisión La obtendrá de su contacto En el servicio secreto Para este trabajo Pues no me han asignado a ninguno Claro que sí Nina Chance Entiendo Creen que soy un imbécil ¿Cómo? Se imaginaron que sería más dócil con usted Que con algún novato con acné, ¿no? Detective Yo trabajo para el servicio secreto De los Estados Unidos Lo que significa Que estoy totalmente calificada Para contestar cualquier cosa Relacionada con la seguridad de la casa Lo que es más reciente la implicación Lo que es más reciente la implicación Vaya, las personas ya no hablan mi idioma En este país Detective, de este lado Ya lo sabía No se han hecho declaraciones Sobre lo que está pasando En la Casa Blanca Se nos dijo que la primera familia Estará en Campo David El fin de semana Observarán que detrás de mí La zona inmediata Ha sido acordonada Soy Sheldon Tercott De CNN Desde la Casa Blanca ¿Por qué matara a una persona En la oficina del protocolo? Tal vez sentó algún embajador En la silla incorrecta ¿Ya te asesinan por eso? Es un lugar rudo De haber sabido Habría puesto un torniquete Y hubiera cobrado la admisión ¿Quién más vino? El servicio secreto Llegaron como a las 11.15 También se llevaron su basura Si me necesitan Estaré abajo En el 101 Se lo agradezco mucho No es nada Un minuto Descubrieron el cuerpo a las 11 Y los federales vinieron 15 minutos más tarde ¿Cómo lo harían? Sí Ni siquiera tienen sirenas Como las nuestras Mira su álbum de fotos Mira esto, Riggis ¿Es el único? Es el único que veo Pero... Acabo de llegar Pero sé que el departamento Está registrado A nombre de... Brooklyn y asociados Pero es toda la información Que tengo ahora Oficial Kelly Preséntese en la unidad Vaya Una mansión en la playa La casa está ofreciendo Excelentes regalos navideños Este año Sí, según parece Quiero una lista De los que estuvieron En la casa anoche Entre las 9 y las 11 Y no me diga Que no puede Excelente Agente Chance Solo hay 30 nombres También dice Donde estuvieron Spikings me dijo Que eran 31 Veo su nombre aquí ¿Qué nombre falta? Parece que el agente Spikings Cerró Solo 30 En la casa Verifícalo Por supuesto Agente Chance ¿De dónde es? De Iowa Unidad 28 ¿Por qué el servicio secreto? ¿Por qué no? Maestra de jardín de niños No, no tiene tipo de educadora Estuve en las olimpiadas ¿Las olimpiadas? Así entré al servicio secreto ¿En serio? Era del equipo de tiro Conocimos al presidente Reagan En el 88 Uno de sus agentes era mujer Yo fui Su discípula El equipo de tiro Ya me siento más seguro Gané la medalla de oro Vaya ¿A dónde vamos? A mi casa Debo cambiarme ¿Lo van a desalojar? A todo el edificio Los federales lo derribarán Para poner un estacionamiento Para... Para... ¿La Comisión de Comercio Interestatal? Sí ¿Para qué un estacionamiento aquí? Yo qué sé Estuve investigando Todo el edificio cree que puede resolverlo Porque soy policía Harlan ¿Qué sucede? Señora Wallace Oiga En menos de un mes Estaremos viviendo como vagabundos Estoy progresando Señora Wallace Créame ¿Progresando? Sí ¿Así le dice usted? ¿Progreso? Yo diría que ha progresado bastante Será mejor que atienda sus cosas pendientes Eso es justamente de lo que tendría que ocuparse de sus pendientes Se nota que está progresando en otro asunto Pase, póngase cómoda Washington Julio 21 de 1861 Y esto es Manassas La primera batalla de Bull Run Voy a mostrarle algo Aquí Fue donde Stonewall Jackson se ganó su apodo Ahí está Salt Lake Springs Sí Los civiles subían a esa cima Y hacían su edad de campo Para desde ahí ver la batalla Increíble, ¿no? ¿Cómo? Soy policía de homicidios En la capital de homicidios del mundo Es más barato que un psicólogo ¿Hizo todo esto usted mismo? Ajá Sí Todo esto A mi padre le fascinaba la historia Creo que heredó de su pasión ¿Qué hacía él? Trabajó para el smithsoniano como 34 años Como guardia ¿Cómo voy a llevarme todo esto? Primero tengo que desarmarlo todo Y luego volver a armarlo Ay, no, qué horror No podría No me tardo Por favor Tranquilo, señores Apártense Permítanos pasar, por favor ¿Sí? Apártense ¿Qué saben de la cocina? Detective Riggis Stengel estuvo buscándolo por todas partes Y llenó Riggis Con respecto a la nota que me diste Envíe a Grilly a la farmacia Hola Hola A ver qué hay aquí Ahí está Viva y a colores ¿Dónde las consiguió? Llegaremos tarde a la autoobsesora La información de su tarjeta Visa Las últimas 24 horas Viajes, banning 1500 dólares Me costó conseguirlo Sus llamadas Su tarjeta de crédito Su cuenta bancaria Todo fue decomisado Y ahora está clasificado Iba a volar a Nueva York Tenía reservaciones en el Pierre Después iba a volar a las Islas Vírgenes En San Croa Boleto sencillo Iba a comprarse una nueva vida Y no pensaba volver Muy bien La evidencia indica un crimen pasional Hay muestras de penetración vaginal Hay rastros de lubricante en el tracto vaginal y bajo las uñas Los golpes vinieron de la izquierda, de alguien muy fuerte También usaron condón No hay semen Ni sangre, excepto la suya No hay ADN Señales de violencia Señales de violencia No Fue sexo Sin violación Que no salga de esta habitación Fue aquí donde vimos la imagen de un imperturbable presidente Antes de que el homicidio de la Casa Blanca Colocara una sombra sobre la alguna vez vigilada administración Reflexa Fue 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 Cori Alan Lucchesi, de Intendencia Nadie puede responder por él en un periodo de 45 minutos Previo al momento en que lo encontraron trabajando en el salón este A las 11 con 2 El momento de su muerte fue establecido entre las 10.30 y las 11 Un sujeto cena una dona y luego la apuñala 8 veces Lee Harvey Oswald fue visto en la cafetería de la biblioteca tomando una coca un minuto antes de que matara a Kennedy Lee la revista de los famosos Hace dos meses Eso no es suficiente Si es todo lo que tienen, no tienen nada Excepto esto Fue encontrado en el baño Es el botón perdido De una camisa que se encontró en su departamento Lucchesi no limpia los baños Bien, ¿dónde está? Se lo llevará la policía ¿Qué necesito hacer para ver todos los videos de esa noche? ¿Los de vigilancia? No mucho Solo convencer al congreso Después de usted, detective Hal Ese botón fue encontrado hace días en el comedor ¿Cómo fue que llegó al baño? Debí haberme equivocado ¿Tuviste un romance con Carla Town? No Jamás Pero intentaba seducirla Te hubiera gustado hacerlo, ¿no? ¿Te hubiera gustado acostarte con Carla? Sí Me hubiera gustado Por favor ¿No la vio de cerca? Yo lo creo Sexy ¿Alguna vez tuviste algo con ella? No Escúchame A Carla Nadie La tocaba ¿Cómo que nadie la tocaba? No estoy seguro Pero el rumor era ese El servicio secreto la cuidaba a ella en especial ¿Cómo? ¿Cómo le diré? Por ejemplo Si trabajaba hasta tarde Como A las once o doce de la noche Pues los chicos del servicio secreto Algunos siempre La llevaba a casa No quiero eso Ni eso Eso Este es un acto de guerra Este es el pueblo revivido ¿Y él quiere negociar? Vamos, por favor Ni negociando nuestra defensa Sobre una mesa Cuando no puede defender Ni su propia casa Fred, Fred Déjame recordarte Que China y Corea del Norte Tuvieron un pacto de defensa Durante 35 años No creo que quieras tocar ese tema Y mucho menos Cuando el gobierno ha enviado tropas Con miles de americanos ¿Dónde está tu jinete? Solo para salvar a tres ARN La historia habla por sí misma En el 94 Un helicóptero de los Estados Unidos Cruzó el territorio de Corea del Norte Y en un momento dado El piloto desapareció Y le daban por muerto ¿Cómo llegaste aquí? Está ese patético Tratado de defensa de China Corea Si es que algo Ese documento desaparecerá Como si fuera un papel Sin importancia En cuanto el presidente Decida dejar de exportar a China No es un secreto Que siempre hay De a otros ciudadanos Las razones más profundas Los motivos Siempre son políticos Son cuestiones de poder Que están relacionadas Con la economía Que existe Entre los países Escucha ¿Quieres vivir? Abre la puerta Y desliza por el piso Tu arma con cuidado No me obligues a ensuciar mi piso ¡Sal! No me obligues a ensuciar mi piso 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 No, no, no. 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 Lo que pasa es que tengo un problema con esa organización. No estoy muy seguro, pero quieren desalojarme. Echarán a todo el edificio. Disculpe, señor Bucero. No se preocupe, yo lo llamo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Buscándola? El caso fue cerrado. Tenemos a un sospechoso. Sí, también yo. ¿Quién es el servicio secreto. Todo es secreto en este edificio. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Entonces tendré que averiguarlo yo mismo. Ahí está él. El que subió al podio. Es él. ¿Cuál es su nombre? No se lo diré. Nina, tendrá que ayudarme o tendré que preguntárselo a gritos. ¿Qué es lo que se llama? Déjelo. Por favor. ¿Cómo se llama? Burton Cash. ¿A quién le asignaron? A Kylie Neal. El hijo del presidente. Sí, respondí enseguida. Damas y caballeros. Es para mí un honor presentarles a la primera dama de los Estados Unidos. La señora Kitty Neal. ¡Bravo, bravo, bravo! Si el lugar de espaldas estuvo ahí, significa que Cal también estuvo en su hotel. Estamos viviendo la plaga de la violencia intrafamiliar que ha golpeado a miles de hogares en América. Kyle Neal tuvo un romance con Carla Towne. Él tuvo sexo con ella esa noche. El silencio. Agente Chance, vengo ahora mismo. Todo está bien. Pues bien, amigos míos. Debo dejarlo. Oiga, Nina. ¿Cuánto cree que tardan los medios en descubrir que el hijo del presidente la disfrutó una hora antes de que la asesinara? Debo dejarlo. Lindo vestido. Me parece estupendo que nos hayamos reunido aquí con los industriales y los ciudadanos. No debes tener más contacto con el detective Riggis, ¿entendido? ¿Y si él inicia el contacto, señor? Quiero un informe detallado e inmediato. ¿Escrito? Comenzando con el que discutí, vaya ahora. Queremos a bailar. De acuerdo. Gracias. 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 ¡Kyles! 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 Salía con él. Entonces ya la conocen. Creo que debería vengarse. ¿Cómo? Sería justo que se vengara. ¿Y cómo podría ser algo así? Moves a Nueva York, conviertas en modelo y no conteste más sus llamadas. Sería interesante. Necesito un trago. ¿Quiere algo? ¿Me invita? Ajá. Gracias. ¿Qué se le antoja? Lo que la señorita invite. ¿Borbon? Claro. Después de dos bourbons, me confesó cuál era su ropa interior preferida y que su misión en la vida era tener sexo en todas las habitaciones de la Casa Blanca. Oye, ese plan me gusta. También me dijo que en alguna ocasión Kyle le presumió haber compartido un amante con su padre. ¿Carla Town? No estaba segura quién era. Yo no te he contado lo mejor. Resulta que la compañía de su tío Brooklyn y asociados costeó los fondos de la costa este para Jack Neal. ¿En serio? La compañía que administró la campaña presidencial era dueña de su departamento. Excelente. Estupendo. Ojalá sepas lo que haces. Buenas noches. Dulces sueños. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Quiere ver mi placa? ¿Por qué vino? Kyle Neal promueve la educación entre niños de zonas de riesgo. Estuve hurgando en la revista People y se me atravesó la página 16. Descubrí una foto de Kyle volviendo de Brasil y usted a su lado con su audífono. Debo haber visto cientos de veces las fotos del sujeto. ¿Y sabe qué descubrí? La descubrí a usted en más de la mitad. Estuvo en su unidad y no me lo dijo. ¿Hasta cuándo? No tengo nada más que discutir sobre este asunto. El caso está cerrado. Agente Chance, ¿cuándo la cambiaron de la unidad de Kyle? ¿Me interroja sobre mi trabajo? Solo conteste. No vuelva a mi casa. ¡Le digo que conteste! ¿Viene aquí esperando que viole todos los juramentos que hice? Entienda que mi deber es proteger... Ah, es por eso. Su deber podría enviar a un hombre inocente a prisión por el resto de su vida. ¿Se siente bien con eso? ¿Se siente bien con eso? Quiero que se vaya. ¿Cómo es que Spikings descubre un botón que ningún otro detective descubrió en el baño, eh? ¿Él lo puso ahí? Quiero que se vaya. ¿Él puso el botón? ¡No lo sé! ¡No sé! Todos mienten en este asunto. Entonces, agente... ¿Por qué le cambiaron del grupo de Kyle? ¿Por qué le cambiaron del grupo de Kyle? Ellos no me cambiaron. Una noche... Oí ruidos... De pelea... De algo violento. En su departamento. Así que entré... Y lo vi... Golpeando a su novia. Fue tan brutal. Y ellos... Nosotros... Lo cubrimos, por supuesto. Eso fue peor. Entonces pedí que me reasignaran. Escucha, Nina. No sé qué habría hecho en su lugar. Pero lo que sí sé es que no dejaría que un hombre inocente se pudriera por algo que no hizo. O tal vez usted sí. ¡No hay que venir! ¡No hay que venir! ¡No hay que venir! Probando, 1, 2, 3, probando. Soy Laura Gil desde la Casa Blanca. La respuesta, Corea del Norte, suspendió las negociaciones. La maniobra permanece sobre la administración. Un vocero de la Casa Blanca afirmó esta mañana que ya sentando... ...de vueltos, el ECDE no ha podido entrevistar al primer hijo, quien se supone que estuvo en la Casa Blanca en el momento del homicidio. ¡Alguien, alguien, alguien! Traigo pertenencias de Carla Town conmigo. ¿La abre, por favor? Claro. Gracias, agente Chance. No hay problema. Adelante. Sí. Gracias. 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 Si alguien descubriera que está solicitando tu apoyo para sus teorías paranoicas, no sería nada agradable lo que podría pensar tu equipo. ¿Por qué está cerrada la puerta? ¿Cómo? ¿Y por qué está tocándome? Porque si alguien entrara, no sería agradable lo que se imaginaría como equipo. En estos días podría malinterpretarse. Gracias. Gracias. Señor, la agente Chance examinó las pertenencias de Carla hace ocho minutos. Tráiganla. Y, Cooper, sean discretos. Sí, señor. Nina Chance, búsquenla y enciérrenla. cubran las escaleras. Yo iré al frente. ¿Qué tal? ¡Vale! Tengo contacto visual, ya la vi, ya la vi Mujeres Hombres Ven por el frente Crimen en la Casa Blanca Su popularidad disminuyó un 19% Al punto El punto es que no es suficiente para distraer a cualquiera ¿Por tomar la decisión apropiada? No puedo defender mi propia casa, así que ¿Cómo voy a defender a América? Somos una superpotencia, actuemos así También lo es China Y se suponía que tenía un pacto de defensa con Corea del Norte Podemos con China Ahora En 10 años a la velocidad que están armándose, quién sabe Señor presidente Traigamos a los muchachos Podemos entrar con fuerzas especiales Alvin El general Tolley tiene razón Leí esta mañana en el New York Times que El 53% de los americanos Quieren Invadir Corea del Norte La opinión del vicepresidente solo enfatiza la mía Señor presidente ¿Jack? No iré a la guerra por esto Alvin Quiero que la séptima flota se quede donde está, que no regrese Que se quede ahí Si no quieren negociar, nos reuniremos Gracias señor presidente Caballeros Si prefiere quedarse sentado mientras torturan a nuestros muchachos, yo no No estamos siendo pasivos Sino pacientes Y prudentes Señor presidente Es mi deber decirle que su falta de acción se acerca a lo criminal Entonces ya cumplió, general Es mi turno Espero su renuncia en mi escritorio En la mañana Por supuesto Es todo caballeros Alvin ¿Qué pasa? Tenga Son los mensajes de Carla Town Así es ¿Dónde consiguió la cinta? La urte Mire Aquí está lo que necesita En su agenda Iba a tener una junta ahí Mañana en Nueva York Craig Nisker ¿Y asociados? Es el rey del amarillismo Su agencia vendió cinco de los diez escándalos más sonados de todos los tiempos Ese es su motivo Que me parto un rayo Jack, Kyle y Carla Trio en la oficina Oval Se imaginó que ya quemaría a toda la familia Iba a hacerse millonaria Creo que Kyle la descubrió Podemos ponerlo en la escena del crimen y sabemos que tiene una historia de violencia contra las mujeres Eso es Es mío No lo entiende No es así Esas personas pueden hacernos desaparecer Tengo que salir ¿A dónde irá? Estoy en un motel Lo llamaré Cuídese ¿Qué debe hacer la corte? Señor Peterson Según el apartado 2198 del Código Criminal La corte debe asignar una indemnización para los hijos de la víctima Por favor, señor Peterson ¿Qué sucede? ¿Prendieron las luces pero no hay nadie en casa? O para el esposo de la víctima Se equivoca, señor Peterson Servicio secreto de los Estados Unidos La corte debe decir la suerte de la multa Que debe ser pagada para el uso de la mujer seducida o sus hijos en caso de tenerlos Ahora, conforme a este estatuto, tenemos a Desmond contra Preston Que dice así Cuando un testimonio en un proceso de violación concerniente al atuendo del acusado ¿Qué sucede, señor Neil? ¿Una cita importante? Sí, claro Fue muy gracioso Hola ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? Necesito tu auto Necesito tu auto Quíteme las manos encima Tranquilo Desgraciado, maldito bastardo ¿Sabe que voy a quitarle esa obsoleta placa? Voy a quitarle... ¿Por qué no le diste un tiro si tenías esto? ¿Sabe quién soy? ¿Sabe con quién se mete? No me importa quién seas Te hundirás Date la vuelta ¡Suélteme! Te presentaste Igual que un pez gordo Que muerde la carnada Solo el culpable haría eso O alguien que quiere saber quién quiere inculparlo Estuviste con ella esa noche Tuvieron sexo y luego la mataste Cielos ¿Cree que fue un accidente que la mataran luego de una hora de habernos acostado? ¿Alguien sabía que estaría con ella esa noche? Sí, tal vez con un motivo tan bueno como el tuyo ¿Qué motivo? ¿Tu padre tuvo sexo con Crowell Town? No conozco la vida sexual de mi padre ¿Sabías que ella iba a salir del país? Sí, leo los periódicos Ajá En Nueva York, dos noches Luego las Islas Vírgenes Y rentaría un auto ¿Y? Y Carla Town Jamás tuvo licencia de conducir ¿Cree que yo maté a Carla? Sí ¿Cree que puede juzgarme? Sus brazos no llegan tan alto Sigo sin entender por qué viniste Voy a la cama cada noche pensando en una mujer con ocho puñaladas Una mujer con quien me acosté una hora antes Intente dormir con eso en mente Oye, ¿olvidaste algo? Y mientras la Casa Blanca sigue consternada por los tres serrenes capturados en Corea del Norte El homicidio de Carla Town permanece sin solución Mientras la atención de los detectives de homicidios de Washington se dirige hacia Kyle Neal Y la popularidad del presidente continúa derrumbándose Debemos preguntarnos ¿Podría ser Carla Town la piedra de tropiezo de Jack Neal? En este momento nadie sabe en qué terminará todo esto Lo que sí sabemos es que para una administración hundida hasta las rodillas con problemas Debido a una potencial confrontación internacional en Corea del Norte Un sucesor doméstico de esta naturaleza es especialmente riesgoso para la imagen pública del presidente Si Jack Neal es incapaz de proteger a los trabajadores que tiene bajo su propio La primera actitudakers de несколько 임 Multipropíms de laいました Un sucesor doméstico de Jack Neal El Homicidio de Alva El Homicidio de Juan El Homicidio deπά ¿Café? Sí Ven, Richis Washington, Arlington, secuencia iniciada Disculpe la tardanza ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estuvieron ahí ¿Quién es? La primera dama y el presidente No estaban en Campo David cuando mataron a Carla Estaban en la Casa Blanca ¿Cómo lo sabe? Esa mañana casi le disparo a su Golden Retriever Jamás saldrían sin ese perro Y esta noche los ve en televisión volviendo de Campo David con el Golden Esto no es más que pura porquería Eso significa que los llevaron a Campo David después de que el cuerpo fue descubierto Spike Él pudo haberlo sacado ¿Cómo? Por los túneles que hay debajo de la casa Yo construí esta ciudad, ¿de acuerdo? No puedo creerlo Ellos lo cubrieron y lo sacaron después, ¿por qué? Porque habrían sido sospechosos igual que todos los demás ¿Por qué no habrían de serlo? Esa es la cuestión Porque es el presidente de los Estados Unidos ¿Y eso qué significa? ¿Que él no tiene un motivo? Tiene un amante a punto de hablar Es motivo suficiente Las seguidas vienen de la izquierda El presidente Neil es derecho Sí, lo noté Escribe con la derecha Pero sujeta un bat de béisbol y un palo de golf con la izquierda Sí, ellos Sí, ella sigue ahí ¿Terminamos de una vez con esto? No, están justo donde los queremos Todo está bien Gracias, Reyes, de verdad ¿Puedo cuidarme sola? Quiero que se esconda hasta que localice a Jordan o Spikin ¿Se entendido? Sí El servicio es secreto Por atrás ¡Venga! ¡Vamos! ¡Atrámenlos! ¡Corra! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué tiene que ver Nina Chax? ¿Quieres ser famoso, volverte una estrella de rock? Te reasignaría, pero provocarías más revuelo. ¡Pase! ¿Tiene una llamada, detective Riggis? No tomaré ninguna. Es de la Casa Blanca. ¡Qué bonito detalle! ¡Qué buena persecución la de anoche, detective! Lo de anoche no tuvo que ver conmigo. No estaba trabajando. ¿Por qué me resulta difícil creerle? No me interesa si me cree. Quiero saber por qué el presidente estaba en la residencia la noche del homicidio y usted no me lo dijo. El presidente no debe involucrarse. El presidente va a convertirse en sospechoso oficial. ¿Qué? ¿Sospechoso? Es mi deber interrogar a cualquier persona... No interrogará al presidente. La presidencia es una institución o una persona. Y esa institución será protegida a toda costa. ¿Por qué cree que lo sacamos esa noche? Tal vez para cubrir un crimen. No, para que Corea del Norte no percibiera el olor a sangre. Nos comerían vivos. Nuestros muchachos no volverían. Esto es global, detective. Está fuera de su área. Es un homicidio. Es mi trabajo. Déjeme mencionarle... ...que conozco a Jack Neal desde hace tres décadas. Soy el padrino de su hijo. Sus sospechas son ridículas. Luque si es una distracción. Demuéstralo. ¿Cómo? Nadie puede apuntar la hora exacta de su muerte... ...y él no puede demostrar su paradero en una hora. Hay 27 cámaras cubriendo los pasillos de las oficinas de la casa. ¿Está diciéndome que ninguna la captó caminando por uno de ellos... ...en los tres minutos de su muerte? ¿Eso está diciéndome? No puedo ver los videos. No me dejan. ¿Republicano o demócrata? Creo que Washington está ahogándose en su océano de mentiras. Esos 13 hombres están arriesgando su vida por esas mentiras. Pero no estoy hablando de esos 13 hombres. Hablo de una mujer muerta en la Casa Blanca. ¿Sabes? Harvard hizo un estudio... ...donde se puede medir la longevidad de un hombre... ...por la primera sección que lee en el periódico. Siempre leo los obituarios. Lea las tiras cómicas. Vivirá más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no Quien le haya dado esto va a dar su último respiro Señor, si ella estaba viva a las 10.49, tuvieron que matarla después de... Eso no cambia en absoluto lo de Luqueci Nadie lo vio hasta las 11.02 Aún tuvo 13 minutos para matarla Oiga señor oficial, ¿ya me puede tomar la declaración? Señora, por favor Regis, ¿qué harás ahora? ¿Investigar al presidente? Escucha, eres Carla Town, estás por vender esta historia por un montón de plata Te mudarás al paraíso Compras un boleto sencillo para no regresar, ¿cierto? Llamamos de CERSA a la señorita Carla para confirmar que el lunes entre las 8 y las 12 Instalaremos el compactador de basura que compró ayer ¿Por qué rayos van a instalarte un compactador dos días después de que te vayas? Tal vez lo olvidó Pero lo compró el día anterior ¿Qué? ¡Rayos! No, es 4.30, ¿sí? Enviarle flores a Sonia Pan, apio, jugo de naranja, té ¿Qué tienes? Un minuto 10 AM, avenida Columbus Street, 4200 ¿Y lo que anotó el 23? El declive de la escritura es diferente Por ejemplo, mire esto La curva arriba de esta L es suave y continua Y aquí en su agenda hay una pausa obvia en la escritura Lo que indica un trazo deliberado Aquí está en la B También Es falsa Jamás hubo tal cita No iba a ir a ningún sitio No iba a ir a ser Yo Jejeje Virgo No iba a ir a decir I quedó No iba a ir me Isto Vivo Es recta Mil Es recta El Pinta Pensaba Spikings Entró a las 12.09 y se fue a las 12.14 Sí, sí señor Son videos de vigilancia Tenía autorización Gracias ¿Bob? Sí señor Quiero hablar con el detective Regis de homicidios ¿Quién querrá interrogar a Nick Spikings? Dame su dirección en Alexandria Sí señor Nos manipularon como a marionetas ¿Qué dice? Carlotown no fue asesinada para proteger la administración Fue muerta para destruirla ¿De qué habla? Me refiero a que una persona puso un cadáver en la Casa Blanca Para que el rastro nos condujera a la primera familia Inclusive fabricaron un motivo ¿Y bien? Solo el guardia podía saber que yo tomé los videos Significa que tiene una persona adentro A partir de ahora usted y yo dejaremos de jugar Siéntese ¿Sabe lo que se requiere? Para estar todo el día De pie Vigilando un basurero bajo la lluvia Solo porque ese basurero se encuentra al lado de un hotel Donde el presidente se hospedará al día siguiente Su vida está en sus manos Es El trabajo más solitario del mundo Deja de grabar Ya sé quién está escuchando Ay, Regis ¿Cree que ya lo resolvió? Usted no sabe quién soy yo Yo veo mi vida y mi servicio Con una claridad Que ustedes incapacitan ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Cúbrame! ¡Corre! Creí que era un fracotillador. Vámonos. Congela el intercambio con China si están con los coreanos. El intercambio de granos cesará hasta que decidan retirarse. Si China quiere granos, yo quiero a nuestros muchachos. Tiene cinco minutos. Temo que necesito una hora. Tengo malas noticias, señor presidente. Soy Jack, Calvin. Nick Spikings está muerto. ¿Qué? Y él tenía evidencia de que Kyle asesinó a Carla Towne. Spikings recolectó todo. Descubrieron un condón con el semen de Kyle y las huellas de la mujer en él. También el arma homicida. Y el video de vigilancia donde se ve a Kyle y a la mujer juntos unos minutos antes del homicidio. Tiene que haber otra explicación. Ah, no, no, no. Y Spikings iba a ganar una enorme suma por darles eso. Nick Spikings. No me haría eso a mí. Todo el mundo tiene un precio. No es lo primero que se te va de las manos, ¿verdad, Jack? Obviamente no. Bueno, ya estás a salvo. Igual que Kyle. A Spikings. Lo mataron. Traigan un recipiente y comiencen a sacar el agua del banco. ¡Dense prisa! SOS, SOS. Este es el transportador. A ver qué hay aquí. Es Jordan. 21 a 18. A las 9.18. A esa hora salió. Tenemos una oferta especial esta semana. Cuatro cabezas con... Váyase. Mmm, claro. Ya solo tenemos dos, si... Me interesa. Veinte y dieciséis. Entró en el minuto dieciséis. Tiene un control remoto universal. Eso le cambiará. ¡Váyase! Sí, claro. Tómese su tiempo. Solo pregunte por Jack. Primero entra. Y después sale con... ¿Quién es ese? A ese lo conozco. Es el que estaba en la casa de Spikings. ¿El que faltaba en la lista? Jordan lo metió. Jordan preparó todo el asunto. La investigación del homicidio en la Casa Blanca ha arrojado dos sospechosos. Un Chevrolet Capriz Borgoña ha sido identificado como el auto del posible sospechoso. En otras noticias, una huelga de trabajadores amenaza con parar una fábrica de papel. No habrá nada que se pueda probar. Toda la evidencia será destruida. ¿Qué quieres? Tu renuncia. Hoy mismo a las 10 pm. No sé por qué te sorprende tanto, Jack. Tollini se acercó cuando te llamó criminal. Porque no los atacamos ni los masacramos. ¿Crees que eso habría salvado a los... ¡Usted falló, señor presidente! Le falló a su oficina lastimosamente. He visto aumentar su cobardía desde el primer día. Y finalmente no haber servido a su nación en la cuestión militar. No tiene idea de que el código de honor dicta... ...que jamás debe dejar a un hombre en el campo de batalla. Debió haber traído a esos muchachos de vuelta. Muertos, heridos como fuera, lo hubiera hecho por la fuerza de ser necesario. Cualquier presidente que envía a sus jóvenes como aperitivos para el enemigo... ...no cabe en esta oficina. La elección es suya. Puede renunciar... ...decir que es cuestión de salud... ...puede jugar en los mejores clubes de golf de América... ...o quedarse en esta oficina a mirar como destruyen a su hijo. La elección es suya. Si es que un padre puede llamar a eso una elección. ¿Por qué no asesinó a Neil? Porque es más sencillo deshacerse de la secretaria que del presidente. Además... ...vivo y arruinado es mejor... ...que muerto y mártir. Ahora un colectivo especial. La oficina Oval hará una declaración esta noche a las 10. Fuentes no identificadas dicen que el presidente renunciará. No sabemos aún los motivos... ...pero se rumora que se trata de la salud... Bien, solo tenemos dos horas para llegar a la casa y al presidente. ¿Está loco? ¿Cómo? Usaremos los túneles por donde ellos salieron. Ni siquiera sabe dónde están. No, pero usted sí. Usted conoce la seguridad y todas las salidas. Está demente. ¿Por qué? ¿Por apoyar a un gobierno que está a punto de echarme a la calle? No voy a discutirlo. Tenemos que deshacernos de este auto. Y Higgins hace un honrom espectacular. ¿Sí? No digas mi nombre. Escucha. ¿Recuerdas dónde tuvimos ese homicidio doble hace dos semanas? Sí. Muy bien. Te veré ahí en una hora. Yo también hice mis servicios en ese lugar. ¿Y conociste al sargento Stevenson? Sí, por supuesto. Lo ascendieron y ahora está afuero del cuerpo. ¿En serio? Pero sí era muy bueno. ¡Cuidado! Policías, dos. Es la reja del vapor. Nos llevará a uno de los tres puntos que son vulnerables de penetrar en la Casa Blanca. Eisenhower puso un sistema de filtración de agua ahí. Tiene que haber una alarma. Sí, la hay. Atraviesa toda la ciudad. Hasta el edificio de servicios generales. No es la Casa Blanca, no es servicio secreto. ¿Tiempo de respuesta? Oficialmente de 5 a 7 minutos. Pero en realidad, 10 u 11. Para entonces estaremos despedidos. O tal vez muertos. ¡Es en serio! Fui a un guardabosques. ¿No lo sabías? ¿Tú? ¿Qué dices? Saludo a estos muchachos. No, no es una broma. De verdad lo creo. Y muy bueno. Me estás tomando un tele. Créelo, no te estoy engañando. Espera. Buenas noches, oficiales. Es una noche tensa, ¿verdad? Sí. Sí, podría ser este asunto del presidente. Aunque es bueno saber que tenemos a nuestros hombres de azul para protegernos. Podemos sentirnos a salvos. ¿Ese es el monumento a Washington? Debes saber muchas veces. Eso es. A mí me contaron... Esto es para ti, bebé. Tiene que resultar. Oigan, ¿no fue ahí donde un senador lo hizo con una stripper hace muchos años? Muy bien. Quédese tranquilo esta noche. Es curiosidad. Es que eso no viene en mi mapa. Claro, claro. Bueno, caballeros. Que descansen. Vamos, vamos. Sí. Sí. ¡Cielos! Entre. Con cuidado. Vamos, deprisa. ¡Vamos! Mi abuela se mueve más rápido que tú. Aguarden. ¿Dónde estamos? Abajo del almacén. En la avenida Pensilvania. ¿Por dónde? No está lejos. Ay, no. ¿Y ahora qué? Por hasta aquí llega. Este es el viejo sistema de agua de emergencia. Esta tubería atraviesa la pared. Perfecto. Ahí es donde vamos. Después de que jures, harás una declaración agradeciendo a Jack Neal su servicio a esta nación. Les pedirás que recen por este país y también por la unidad. ¿Nos dejan solos, por favor? Gracias, muchachos. Caballeros, justo a la medianoche el presidente Dilan aprobará el ataque a Corea del Norte. Buscamos una puerta de acero. ¿Qué es eso? La armada hizo esto Son los túneles de escape Lincoln los mandó a hacer Por si los confederados sitiaban la Casa Blanca ¿Quién dice que la historia no es práctica? Se nos acaba el tiempo Entre, tú primero Oyeron eso Los han asesinado Adelantense, estaré bien De acuerdo Resiste, ¿sí? Adelantense, estaré bien No Deberíamos crucer Esta noche en menos de una hora Jack Neal renunciará Después de poco más de dos años en la oficina Para CNN soy Doris Macmillan Informando Estoy listo Aguarde Espere Aquí Estos son sensores Encienden la alarma en la Casa Blanca Si nos toca la habitación se llenará de agentes ¿En cuánto? Diez segundos Ya llegamos muy lejos como para regresar Si Los voy a distraer No 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 Movimiento en el 102 Repito Movimiento en el 102 Subsector 11 Túneles Repito Túneles Subsector 11 ¡Aquí! 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 Va ja la Alba ¡Aquí! Revisen el corredor y bajen las escaleras ¡Ságanlo deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Cúrranse, cuándose! ¡Lo tengo! ¡Quieta! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Gracias! Pense conmigo. Por aquí. ¡Gracias! 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 ¿Qué agente capturaron? ¡Súbanla! ¡Súbanla! Ahora no. ¡Alto! ¡Agente! ¡Está armado! ¡Él mató al agente Spikings! ¡Señor presidente! ¡Su hijo es inocente! ¿Qué? Señor, no debe estar aquí. ¡Ciérrenle el corredor! ¡Todavía soy el presidente! ¡Ciérrenle el corredor! Alvin Jordan queda arrestado Por conspiración y los homicidios de Carleton y Nicholas Spikings Tiene derecho a permanecer callado Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en el juzgado Tiene derecho a un abogado Si no puede pagarse uno maldito La misma corte le asignará a uno ¿Cómo llegó hasta aquí? Me arrastré Fue él quien le dio a Spikings la evidencia de su hijo La evidencia es usted, en video Con el hombre que asesinó a Carleton El mismo que le disparó a Nicholas Spikings Levántenlo No tiene por qué creerme Solo ve el video Está en mi bolsillo Agente Señor, Carleton fue asesinada para destruirlo Para obligarlo a renunciar Luego Jordan mandó matar a Spikings Porque él vio el video Arrestenlo ¿Qué? A él no A él Dios mío, Alvin La mandaste a asesinar, ¿no es cierto? Creo que el presidente Teddy Roosevelt lo dijo mejor Si debo elegir entre la rectitud y la paz Elijo la rectitud Tenía 25 años Era una niña Ella fue una carnada en la guerra Señor presidente Llévenselo ahora Gracias Arma Nena Tranquila, tranquilízate Sígueme Mantén la calma Yo estoy aquí Tranquila, resiste Ninguno de esos rumores que se propagaron eran verdaderos En ningún momento el presidente Neal planeaba renunciar a la oficina Lo que sabemos es que el homicida de Carla Town está muerto Fue asesinado hoy cuando le disparaba a las autoridades que intentaban arrestar En el mismo tiroteo El consejero de seguridad nacional Alvin Jordan Y el agente del servicio secreto Nicholas Spikings Fueron asesinados ¿Qué nos puede decir? Permítame, ¿pregunta? Dígame, ¿el asesino de hecho penetró a la Casa Blanca con el objetivo de matar a la señorita Town? En 180 años jamás nadie penetró a la Casa Blanca El presidente y la señora Neal harán una declaración más tarde Gracias por venir Llama a homicidios Diles que el detective que hallamos en el túnel va camino al hospital, universidad Los paramédicos dicen que se pondrá bien ¿Cómo está? Estable Me salvó la vida Gracias Detective ¿Cómo poder compensarlo? No se moleste, hacía mi trabajo Bueno, hay una cosa Dígame ¿Sabe qué es la Comisión Interestatal de Comercio? Claro, la oficina del secretario Randall está aquí cerca ¿Aquí cerca? Sí Verá, no es que lo sepa, sino a quien conozca ¿Puedo invitarlo a cenar? ¿Qué hará esta noche? Bueno, tengo un compromiso ¿Qué hará esta noche? Bueno, aquí no, tengo un corte, sino a quien me cagó No, aquí no, tengo un corte ¡Gracias! 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 En memoria de David Hodgkin ¡Gracias!